Y vamos a platicar esta mañana con la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. Angélica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Me da gusto saludarte. Igualmente. Oye, pues ya finalmente se aprobó en comisiones estas reformas a la ley de víctimas para este punto que estaba trabado ahí la entrega de recursos del Fondo de Ayuda a las Víctimas. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo quedan las cosas para que entendamos todos de qué se trata? Bueno, el fondo, que es un fondo federal, tenía serios candados para poder atender, subsanar la reparación integral del daño de víctimas de las entidades federativas, víctimas de delitos o víctimas de violaciones a los derechos humanos. De tal manera que la reforma más importante que hicimos en esta ley general, después de reformar la Constitución para otorgarnos facultades al Congreso de la Unión para legislar en esta materia, fue construir los artículos que permitan que la Comisión de Detención a Víctimas apoyen a las víctimas de las entidades federativas. Eso por un lado, Lupita. Y por el otro lado, también poder pagarle sus viáticos, sus reembolsos a las víctimas que vienen a ser atendidas en la CEAP que no se podía hacer. Nos parece que esos dos elementos son importantísimos y están inscritos en la exigencia y reclamo de las víctimas cuando las hemos recibido en el Senado de la República, porque también ellas entienden que eso es una especie de maltrato. Ellas no entienden las víctimas si están conferidas en el ámbito local o en el ámbito federal. Lo que entienden es que hay una ley de atención a víctimas que debiera también estar atendiéndolas a ellas. Hoy, con estas reformas, estamos dando respuesta a esas dos necesidades, a esos dos aspectos que son trascendentales. Oye, en el caso de algunas propuestas que había de algunas organizaciones, ¿también se tomaron en cuenta finalmente ya se integró todo esto que se había planteado? Bueno, las organizaciones que son indistintas no es un solo cuerpo único que piense igual. Las diversas organizaciones estaban planteando distintas preocupaciones. Las reformas no resuelven todas las preocupaciones que están planteando las organizaciones, pero nos parece que lo que estamos decidiendo sí resuelve la exigencia del funcionamiento eficaz de la propia Comisión de Atención a Víctimas. Quiero destacar que no hay diferencia respecto a las víctimas que son de delitos respecto a las víctimas que son de violaciones a los derechos humanos. Si bien hay algún aspecto que puede reflejarse como que la reparación del daño puede favorecer más a unas víctimas, también tienes el otro aspecto importante de la atención al otro concepto de víctimas que es de manera absolutamente mayoritaria. De tal manera que yo creo que es cuestión de que leamos muy bien cómo queda el articulado para entender que no hay víctimas de primera o de segunda. El objeto sustantivo de esta ley es atender a esas dos características de víctimas. Víctimas que son de delitos y víctimas que son derivadas de violaciones a los derechos humanos. ¿Y son 1.500 millones de pesos de este fondo de ayuda? No, son más de 2.000. 2.000. Son más de 2.000 millones de pesos. Se han venido gastando alrededor de 81, 80 y tantos millones de pesos. Entonces, se puede ver la desproporcionalidad de la atención. Tienes ahí un fondo importante. Si no tuvieras el fondo, bueno, pues ahorita estaríamos discutiendo. Hay que darle más recursos al fondo. Pero el fondo es muy grande. Entonces, no hay absolutamente ningún pretexto ahora que entren en vigor estas reformas para no atender de manera debida a las dos víctimas de estas dos caracterizaciones. Muy bien. Pues muchas gracias, senadora, por platicar con nosotros. Como siempre, buen día. Buen día, Lupita. Un saludo a ti y a tu audiencia. Hasta luego. Es la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. Y nosotros vamos a unos mensajes.